La muerte de gente inocente debe ser rechazada por la sociedad si no queremos que los asesinatos de líderes de la sociedad civil se conviertan en algo cotidiano y normal. Este año será recordado por muchas acciones de este gobierno, pero más por la muerte violenta y cobarde contra líderes, hombres y mujeres cuya vida estaba dedicada a buscar mejores condiciones para su gente. La muerte está presente en el campo, allí donde sobrevivir es una odisea diaria y de seguro se dictan esos asesinatos desde oficinas con aire acondicionado. Es injusto que se asesine a personas honradas, trabajadoras y humildes. Nadie merece morir de esa manera. Aquí es donde debería actuar con firmeza el ministro de Gobernación y dejar de lado sus otras luchas que tan solo dividen más a los guatemaltecos.